Así que vamos a saludar al profe Eduardo Carelli, ¿cómo le va? Muy bien, un placer estar acá con ustedes. Bueno, es un destacado profesional aquí de San Juan y también, bueno, analista internacional nos ayuda a entender un poco qué pasa en el mundo. Últimamente, bueno, siempre pasan tantas cosas. Sí, sí, tenemos un mundo muy cambiante, con una vorágine permanente, porque bueno, antes, por ahí los cambios se sucedían de una manera más lenta. O nos enterábamos después. O nos enterábamos después también, claro. Ahora es todo tan inmediato. Las repercusiones también eran menores, quizás el cambio podía ser grande, pero la repercusión disminuía bastante. Hoy en día, con la revolución de la información, resulta que ocurre cualquier acontecimiento en cualquier parte del mundo y se transforma, si ese acontecimiento es importante, en un acontecimiento global, en un acontecimiento mundial. Y además nos involucra, porque rápidamente opinamos, tomamos partidos, y en eso las redes sociales tienen mucho que decir, han colaborado con eso, porque uno le da like a una cosa que le gusta o que no le gusta, pero uno interviene sobre una información, supongamos, en Facebook. Y en realidad lo que está haciendo es involucrarse como ciudadano del mundo a través de ese like que le está dando. Entonces, no es menor el papel que las redes sociales hoy en día están jugando sobre todas las sociedades. Sí, lo estamos viendo ahora en las campañas políticas también, ¿no? Por ejemplo, la de Brasil, que ha sido la más reciente, pero también en Estados Unidos, en muchos países. Sí, desde la época de Barack Obama, digamos, el grupo de asesores de Obama estudió perfectamente bien cómo tenía que hacerse una campaña electoral en base a las redes sociales, ¿no? Y funcionó bastante bien. En Argentina, quizás la experiencia más importante ha sido con la última campaña electoral de Macri, y en este momento en Brasil se ha dado un fenómeno absolutamente nuevo que seguramente va a comenzar a ser estudiado en las universidades, ¿no? Y que es el tema de las fake news, es decir, cómo las falsas noticias juegan un papel en las campañas electorales. En Brasil ha sido, la verdad, qué cosas nos dejan la elección en Brasil, qué cosas simbolizan la elección de Brasil, más allá de la construcción de este personaje atípico que es Bolsonaro y que buscó deliberadamente asemejarse a Trump. La otra gran cosa que nos deja la elección es el papel histórico que han jugado las noticias falsas en la campaña electoral, ¿no? Un papel que, la verdad... ¿Es un fenómeno, digamos, transitorio o tiende a quedarse...? Sí, tal cual. Yo creo que es un fenómeno que ha llegado para quedarse y que en Argentina no lo hemos visto todavía en toda su dimensión. Quizás en la campaña electoral del año que viene realmente ahí explote como forma de comunicación social o de desinformación, podríamos decirlo. Claro, pero se ha vivido durante estos tres años los trolls de Peña y... Sí, pero lo que vamos a ver ahora creo que es algo mucho más grave, si se quiere, ¿no? Una constante desinformación, un proceso permanente de desinformación que probablemente a partir de la experiencia brasileña donde lo han usado todos los candidatos de todos los partidos, quizás en Argentina tengamos una situación similar. Esto es bueno decirlo porque va a haber que advertirle al argentino, al pueblo argentino, que nos estamos quizás enfrentando a un fenómeno nuevo y que puede resultar muy peligroso, ¿no? Bien, pero es peligroso en el mundo. Sí, sí, claro. Porque, ahora, pero si esto no es, a ver, no es una moda. No, 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 por eso insisto. Esto viene para quedarse. Insisto, esto ha llegado para quedarse. Bien, ahora, ¿el mundo ha estado desinformado o mal informado antes? ¿Hubo algún periodo o siempre fue así, nada más que ahora se potencia por el tema de la portabilidad del celular y las redes sociales? No, yo creo que, con esto no quiero condenar a los medios, ¿no? Pero los medios tienen también su tendencia, su ideología, los periodistas que lo integran, los intereses y los vínculos con los gobiernos. Entonces, creo que tienen que jugar un camino intermedio entre la independencia que se exige del medio y que te exige la sociedad y, por otro lado, los vínculos naturales, políticos y económicos, que los dueños de los medios o algunos periodistas pueden tener con el poder político y el poder económico. Yo creo que no existe noticia inocente, ¿no? Una noticia, depende de la forma en que ha sido presentada, va a jugar un rol, va a jugar un papel. Sí, seguro. Entonces, creo que estamos frente a este mundo de la información en donde la sociedad global tendrá que aprender a leer entre líneas lo que un medio quiere llegar a decir, ¿no? A ver, estoy entre periodistas y hablando en un multimedio, ¿no? Pero bueno, no quiero que suene a una crítica al lugar donde estoy, ni mucho menos. No, no, no. No estoy planteando la sociedad del futuro que se viene. Pero eso de leer entre líneas no es nada fácil. No. Y la sociedad tiene que estar preparada e instruida. Exactamente. Requiere cierta formación intelectual para que esto pueda ser así. Pero, a ver, Donald Trump está peleado con la mayoría de los medios más importantes de comunicación de Estados Unidos. Usa Twitter. Sí, usa Twitter. Bolsonaro, uno de los peligros más importantes que tiene para la prensa, es que no le debe nada a la prensa. Sí. Pero además él buscó imitar a Trump e intentó pelearse con algunos grandes medios como Fola de Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? Pero, a ver, sí, pero se independiza de la prensa. Es decir, no le debo nada a la prensa. Sí, sí, exactamente. En Argentina, Mauricio Macri, ya en funciones, también sectorizó una parte de la prensa y de otra parte utilizó los trolls y utilizó las redes sociales para comunicar su actividad, su gestión de gobierno, o, digamos, la mala prensa para, digamos, aquellas cosas que no le convenían. Ahora, ¿cómo hace la sociedad? Que además significa también un abaratamiento del costo, ¿no?, de la difusión de la noticia. Claro, con lo cual los medios de comunicación estamos en un problema. Claro, por supuesto. Venimos ya con serias dificultades para financiarnos, para poder desenvolvernos. Pero bien, pero ahora vamos a la sociedad y encontramos a una sociedad que anda todo el día con el celular, ¿sí?, a cuesta y que retuitea lo que se dice. Yo no tengo redes sociales, ¿sí? Cuarto, vamos, les tengo temor. Se resiste. Yo me resisto y les tengo temor. Pero va repitiendo informaciones que ni siquiera procesa ni analiza, sino que las toma como simpáticas o ocurrientes y son informaciones políticas. O son informaciones que por ahí... O son informaciones que tienden a buscar la transformación de la sociedad. Claro. A veces una información que puede resultar anecdótica, en el fondo encierra un cambio de postura social o torcer el rumbo de una sociedad. ¿Qué quiere decir con esto? Hace poco un medio de comunicación nacional viralizó, así se dice, ¿no es cierto?, cuando se busca lanzar una noticia y que esta de alguna forma quede instalada y que sea a su vez tomada por otros medios, ¿no? Eso significa que va a rebotar la noticia, ¿no? Viralizó la noticia de un grupo de personas que viven todas en pareja, que son cuatro personas teniendo relaciones de tipo heterosexual, pero también de tipo homosexual, ¿no? Como lo presentaba como una especie de comunidad sexual nueva que se está dando o un modelo nuevo que se está dando. En el marco de un país en donde acaba de salir del debate del aborto, en el marco de un país que acaba de salir de... o que está entrando quizás en otro debate más profundo, ¿no? Que tiene que ver con el modelo de familia, con la relación entre la iglesia y el Estado. Es decir, en un país que está en una instancia de debate permanente sobre sí mismo y que ese debate viene acompañado de una terrible y profunda crisis económica que hemos vivido desde el mes de abril en adelante, bueno, no es una noticia anecdótica, ¿no? Sino que la introducen en el marco de un debate de un nuevo modelo de sociedad que algunos sectores están proponiendo, ¿se entiende, no? Entonces, no existe, o creo yo que no existe, la noticia inocente, ¿no? La noticia inocente es la noticia de color, ¿no? Como alguna vez alguien dijo, noticia no es que un perro mordió a un hombre, sino que un hombre mordió a un perro. Bueno, la noticia de color puede llegar a resultar inocente, pero el resto de las noticias sin duda que no lo son. No, seguro que no. Y los cambios de la sociedad tampoco. Y aquí es donde a mí me... hay que ver, ¿no? Y a mí... ya soy grande yo. Hay cosas que me asustan. Ya somos. No, está bien. Pero a mí hay cosas que me asustan. A ver, estos cambios de la sociedad, estos cambios de paradigma, no van a un buen final. Digo, como sociedad no va, primero, se potencia el individualismo, es el interés propio, lo que acabas de decir. El hedonismo, ¿no? Claro, lo que acabas de decir, bueno, sí, la satisfacción del hombre por el hombre mismo. Sí. Es decir, carente de un concepto más amplio, más social. Creo que estamos en una sociedad en donde todo es puro presente. Exacto. Vivimos en un constante presente. Y en el marco de vivir en un constante presente, la sociedad no puede ser otra cosa más que hedonística. Claro. Entonces, la satisfacción personal constante y permanente, ¿no? Y el pensar en uno mismo. Es decir, no puede haber una proyección de un pensamiento, o cada vez menos, de un pensamiento en tener una familia, en tener hijos, en tener algún tipo de legado, si se quiere, hacia el futuro. Es decir, la idea de la trascendencia individual está siendo resignada a favor de un hedonismo permanente, constante. Bien. ¿Y a dónde lleva eso? ¿Cuál es el final? Ahí está el tema. Ahí los filósofos lo trabajan, ¿no? El Sigmund Bauman habló alguna vez, un filósofo de izquierda, habló alguna vez de la sociedad líquida, ¿no? Pero los filósofos de derecha, o de ultraderecha, incluso también se hacen el mismo planteo, y hablan de una sociedad en donde los valores que han permitido la construcción de la sociedad a lo largo de la continuidad del tiempo histórico, se están perdiendo con el paso de tres o cuatro generaciones, ¿no es cierto? Sí, muy rápido, está. Muy rápido. ¿Es un tema de Occidente? Y esencialmente es un tema de Occidente porque hay como una especie de descomposición social que algunos adjudican, quiero ser cuidadoso con las palabras, que algunos adjudican al triunfo en su momento del estado de bienestar. Entonces, desde el momento en que el hombre empezó a tener todas sus necesidades materiales completamente cubiertas, desde el momento en que el hombre tuvo que empezar a trabajar mucho menos para obtener esa satisfacción material, porque los estados comenzaron a asumir el compromiso de otorgar esas satisfacciones materiales, es que el hombre comenzó a entrar de la mano del capitalismo, de la mano del liberalismo social, comenzó a entrar a este juego de autosatisfacción. Por eso es más probable que lo vivamos en las sociedades occidentales, en donde el capitalismo y el liberalismo social llevan arraigado mucho más tiempo, podríamos decir desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, es decir, ¿cuánto? 70 años más aproximadamente, desde el 45 que termina la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que podemos ver? Y bueno, que evidentemente el triunfo de esas democracias liberales, esas democracias capitalistas occidentales, de alguna forma terminaron propiciando con la posterior salida del estado de bienestar en la década del 50, prepararon el terreno, fue el campo de cultivo para que tengamos la sociedad del presente. Pero algo se rompió, digamos, en el medio, porque si eso preparó el terreno, pero si había cimientos sólidos o había cimientos de estos valores que se transmitían en la sociedad, bueno, en algún momento se dio el quiebre. Sí, claro, sí, sí. Habría que estudiar porque ya habría que ir país por país para entender cuáles han sido las características que fueron marcando el rompimiento o el quiebre este que vos mencionas. Sin duda que los hay y son muchas las características de ese quiebre, pero la primera y la principal es que se fue rompiendo las estructuras institucionales y los valores de esa vieja sociedad. Estructuras institucionales tales como la familia y valores tales como la ética, el sentido del honor. Entonces, al romperse las estructuras familiares tradicionales o al avanzar hacia el rompimiento de las estructuras familiares tradicionales, sumado a una especie de plena decadencia social como consecuencia de la pérdida de los valores tradicionales, es que tenemos la sociedad que tenemos hoy. Algunos filósofos plantean que estamos en una etapa de plena decadencia. ¿El tema cuál es? Que acá ya después las aguas se abren. Algunos creen que la decadencia tiene fondo y otros como yo, que no soy filósofo, pero que me animo a hablar desde la perspectiva histórica, que creo que la decadencia no tiene fondo. Es decir, uno puede caer, caer y caer, que nunca va a llegar a un final. El final está en uno mismo. Es decir, en algún momento uno es el que tiene que salir de esa situación en la que se encuentra. Normalmente, estas condiciones, y lo acabas así de mencionar, pero me gustaría tomarlo más profundamente, la historia marca que cuando una sociedad empieza en un camino de decadencia y va perdiendo los valores, es porque las formas de esas instituciones, llamémosle imperios, la historia de los imperios, termina siempre en una decadencia social y la desaparición de los imperios y la aparición de nuevos formatos, de nuevas formas de construcción de poder, de economía y de construcción de sociedad. ¿Occidente está en este camino? Bueno, yo entiendo que sí, que está en una etapa de descomposición social. Por supuesto que le corresponde al propio Occidente salvarse a sí mismo. Es decir, acá no hay... O ser sometido. Acá nadie te va a salvar, digamos. De una instancia de decadencia nadie te salva. La salvación tiene que ser desde adentro, individualmente y colectivamente. Yo creo que la sociedad europea occidental, sobre todo, está en una instancia de descomposición importante y de falta de reflejos absoluta para salir de la crisis en la que se encuentra. Claro, pero por ejemplo, los imperios romanos... Los imperios romanos siempre... El imperio francés con Napoleón, el imperio inglés, ahora el imperio norteamericano. Aparecen otras amenazas del otro lado del océano. Claro, a las cuales hay que sobreponerse, ¿no? Claro, y aparecen los chinos y su... Por eso yo en algún momento lo comenté, incluso publicamos algunos artículos en el diario El Sonda y algunas notas que hicimos acá, que de alguna manera el triunfo de Trump en las elecciones en Estados Unidos es un acto reflejo de la sociedad estadounidense que comprendió mejor que la clase política que el peligro estaba más allá del Pacífico que se llamaba China. Mientras los demócratas nunca entendieron que la sociedad estadounidense comprendía y miraba la amenaza que venía de Oriente, Trump sí lo hizo y Trump es el resultado de comprender ese cambio económico y cultural mundial. Y de alguna forma él se convirtió, ¿no? Se dirigió como aquella persona que podía ser la bandera contra esa amenaza. Y eso es quizás una de las llaves que explican por qué él ganó la elección. Pero eso desde una amenaza económica, territorial, geopolítica... Sí, y simbólica, ¿no? Y simbólica, pero entendamos que Occidente no tiene nada que ver con Oriente, desde lo cultural, desde los valores, desde muchas formas, no tiene nada que ver. Ante una sociedad occidental que se está, digamos, que está enferma, esos valores, esos otros valores, ni buenos ni malos, son otros. ¿Avanzarán sobre una sociedad occidental? ¿Terminarán descomponiéndose lo suficiente como para que esto culmine como una etapa en la humanidad y comience otra, como tantos otros casos que cuenta la historia, no? Claro, ahí está porque encima los cambios hoy en día son tan rápidos, tan violentos. Antes la descomposición del mundo romano llevó tres siglos, ¿no? Se produjo una crisis importante que se denomina, o los historiadores denominamos, en la crisis del siglo III, y bueno, y llevó un tiempo prolongado la caída del imperio, ¿no? Una agonía, una larga agonía. En cambio, hoy en día, esto es menos probable que ocurra. Sí el cambio, pero no la larga agonía, porque es tan rápida la revolución del tiempo histórico, es tan rápida la revolución que los acontecimientos están generando, que lo que antes demandó dos siglos, hoy puede demandar dos generaciones, ¿no es cierto? Claro, claro, va, sí, avanza. Sí, sí, avanza muy rápido, avanza enormemente. Y en todo esto, ¿dónde estamos los sudamericanos? Y estamos atravesando una instancia en donde creo que estamos buscando nuevas experiencias, que de alguna forma explican el fenómeno Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro, los brasileños lo eligieron porque creen que es el candidato a anticorrupción, o era el candidato, ahora ya presidente, el candidato contra la corrupción, el candidato que de alguna forma representaba el sentir de la clase media amplia brasileña, aquel que se despegaba de la vieja política, más allá que Bolsonaro ha sido 28 años congresal en Brasil, ¿no? Pero que se despegaba de la vieja política y que abrazó un discurso que es lo opuesto a lo políticamente correcto. La antipolítica. Claro, en realidad lo opuesto a lo que el sistema global te impone como lo aceptable, lo correcto y lo que está bien. Entonces, él se mostró como un representante que está en contra de esa imposición de valores globales, que las sociedades medias están rechazando hoy. Entonces, en la medida que él se convierte en el representante de lo políticamente incorrecto, esto le ha brindado, como a Trump en los Estados Unidos, le ha brindado sus réditos políticos. También es un fenómeno que se da en Europa. De hecho, nace en Europa, ¿no? Pasa que en Europa no ha tenido las repercusiones que ya tienen en el continente americano. Pero de alguna forma, Marine Le Pen, si se quiere, en Francia, con el movimiento identitario francés. O el gobierno que hay ahora en Italia, ¿no? Una alianza entre dos modelos populistas distintos, el movimiento 5 Estrellas, que encabeza Di Maio y por otro lado la Liga Norte con Mateo Salvini, que son los que terminaron acordando para formar gobierno. De alguna forma, esa alianza política que gobierna en Italia, también es representante de esta transformación. Son modelos distintos. Una cosa es el movimiento identitario europeo, que es fuertemente antisistema y antiliberal, esto hay que decirlo. Y otra cosa es Trump y Bolsonaro, que pueden ser de alguna forma representantes de una reacción contra el sistema global, pero dentro del mismo liberalismo. Del mismo liberalismo. En cambio, en Europa, Le Pen, Salvini, Orbán en Hungría, son representantes de modelos identitarios antiliberales. Están contra el sistema, pero si se quiere, desde una instancia más abajo, como de raíz, podríamos decir. Mientras que Bolsonaro gana la elección, pero con un programa de gobierno liberal y asesorado por un Chicago Boys, como es Paulo Guedes. Entonces, ¿cuánto de reacción hay? Es una reacción discursiva la que ha tenido Bolsonaro y que ha de alguna forma representado el sentido de los brasileños. Pero no hay una reacción de rompimiento contra el sistema. Claro. ¿No? Como si lo hay en Europa en este momento. Sí, es como una idea de... A ver, yo creo que es un caldo de cultivo, es las sociedades, es un caldo de cultivo. Nosotros lo conversábamos acá, por ahí a lo mejor estamos equivocados nosotros. Pero donde vos tenés miseria, donde vos tenés desigualdad, donde vos tenés corrupción, y no sé si la corrupción es un valor o es un desvalor, no sé cómo lo toma la gente, digo, en el caso brasileño, en los casos argentinos, donde vos tenés desempleo, donde vos tenés distribuciones no equitativas de las ganancias, vos tenés ahí un grado de insatisfacción muy grande en la población. Y cualquier cosa que no represente a lo, digamos, a lo tradicional, puede ser tomado. Es una cosa, una... Digamos, el que se vayan todos, ¿no? Sí. De alguna forma, Bolsonaro ha sido representante de una especie de que se vayan todos a la brasileña. Ahora, yo me hago el siguiente planteo. Incluso lo hemos conversado con Vanessa para una nota que salió por el diario El Sonda. Hemos tenido la sociedad... Argentina y Brasil son países diferentes. Partamos de la base. Por más que somos vecinos y que los argentinos nos vamos a vacacionar a Brasil y que ellos constituyen nuestros principales rivales futbolísticos, Argentina y Brasil son países distantes, diferentes. Brasil tiene una clase empresarial, económica y una clase política que piensa en un proyecto de alcance internacional. Ellos tienen una idea geopolítica de lo que quieren. Convertirse en el país más importante de América del Sur, que América del Sur sea su patio trasero y que depende económicamente de Brasil. Se proyectan comercial y económicamente hacia el cono sur del continente africano, Namibia, Angola, Mozambique, alianzas científicas y tecnológicas con Sudáfrica y buscan tener buenos vínculos comerciales con México, con Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea. Entonces, esto es Brasil. Si a eso le sumamos que tiene una burguesía pujante, que se basa en una industria que está en muchos casos constituida por los propios capitales brasileños, que de hecho han avanzado hacia la Argentina y han ido comprando grandes fábricas argentinas, como podía ser la cerveza Quilmes, Hacinda, de la familia Acevedo en su momento. Entonces, tenemos que ellos han construido un modelo de nación diferente. Pero, sin embargo, y acá el cuestionamiento, la pregunta que me hago, es que las derivas sociales que han tenido las sociedades argentinas y brasileñas en los últimos años son muy similares. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos han atravesado por la experiencia de un populismo de izquierda, nosotros también. Ellos han atravesado por una breve experiencia liberal que llevó adelante algunas transformaciones profundas, con incluso pérdida de los derechos de los trabajadores, como en el caso de Temer. Nosotros acá hemos tenido la experiencia del gobierno de Macri. Entonces, ¿en qué desembocó ese desencanto social brasileño? En la experiencia de un Bolsonaro, en la construcción de un candidato que se fue haciendo, se fue construyendo de acuerdo a lo que veía en la demanda de la gente. Es decir, la gente armó el candidato a su medida y Bolsonaro, creo yo, no hizo más que adaptarse y actuar de acuerdo a lo que la sociedad brasileña podría haber estado demandando para este momento. Mi pregunta es, si las derivas sociales han sido similares. ¿Argentina no estará preparando el camino hacia su propio Bolsonaro? Es muy probable. Yo creo que es muy probable que esté preparando un camino hacia su propio... Lo que sucede es que el pueblo argentino es un poco, como vamos a decir, diferente a la sociedad brasileña. De alguna forma me gustaría pensar, quisiera pensar, que acá la gente es un poco más analítica, es un poco más racional. Creo que se puede tomar, más allá de las redes sociales y demás, creo que se puede tomar un pequeño intervalo de tiempo para analizar algunas ofertas. Me parece que es un poco diferente, me parece que el argentino tiene un poco más de educación y un poco más de cultura, pero además tiene algo diferente. Lo hemos charlado también muchas veces acá. Acá todavía se están haciendo juicios de lesa humanidad. Y esos recuerdos todavía están, de alguna forma, reflotándose, refrescándose permanentemente. Creo que ahí hay una diferencia desde lo social. ¿Que está dado el caldo de cultivo para que aparezca un Bolsonaro? Sí. Digo, en estos temas económicos de inseguridad, de desencanto de la política, de otra vez el que se vayan todos. No sé qué va a pasar el año próximo, que viene complicado. Bien, ¿estamos en condiciones? Sí. Estar en condiciones como en Brasil, los militares salir a desfilar en la calle a festejar un triunfo político, creo que eso todavía está muy lejos para que suceda en el país. Sí. De todos modos, hay un tema que es diferente. Creo que hay un tema que es diferente entre el brasileño y el argentino. Es más, te diría, entre el chileno y el argentino. Son más nacionalistas. Las clases dirigentes, las clases empresarias, son más nacionalistas que las clases empresarias argentinas. Sí, sí, claro. La burguesía que vos decías, brasileña... Concibió un proyecto nacional, no sé. Claro, claro. La burguesía brasileña, la burguesía chilena, es muy diferente de la burguesía argentina. La burguesía argentina está mirando siempre para afuera, con sus cosas y sus intereses hacia afuera. La burguesía chilena genera empresarios que están pensando en Chile, sí, ganar mucho, sí, someter al trabajador, sí, las jubilaciones, todo eso es ok, pero son más nacionalistas. Los brasileños me parece que también. Sí, por eso yo hacía la salvedad al principio. Somos modelos de países diferentes, pero como hemos tenido derivas paralelas, derivas sociales paralelas, cabe hacerse la pregunta. Sí, cabe. Está latente, por lo menos está ahí, latente esa posibilidad. Pero yo no veo todavía nacionalistas en el panorama... Claro, no se ve el candidato. ...selecano, no se ve el candidato que aparezca con esa... Porque el tipo que diga, yo voy a defender el trabajo argentino, vamos a hacer algunas cosas que se sientan, por lo menos... ...que aquella clase media que está desencantada hoy, se sienta un poco reconfortada en el discurso, que no tenga... No digo el de San Juan, pero por ejemplo el de Buenos Aires, que tiene miedo de salir a la calle, que si saque el auto lo pueden asaltar. Esa sensación de inseguridad... Que es, ojo, uno de los ejes que le permitieron ganar a Bolsonaro. Claro, que es la que le dice a la gente, van a poder tener armas en su casa. Claro. Que es ese otro extremo. Ya se están preparando las empresas armamentistas en el mundo, aquí vamos a tener un buen negocio. Claro, es como frotando la mano. Además, Brasil históricamente ha sido un país, un importante productor de armas en el plano global. En la época de la Guerra Fría, y en los años inmediatos posteriores al final de la Guerra Fría, grandes empresas brasileñas, como Engesa, una fábrica que fabricaba una industria que hacía tanques de guerra, y, bueno, por supuesto, la fábrica de aviones de hembra, o la fábrica de armas Taurus, han sido algunos de los modelos de estas industrias armamentísticas que Brasil ha tenido. La aportación de armas implica una transformación de las leyes también. Entonces Brasil tendrá que, si Bolsonaro quiere cumplir con su palabra, tendrá que llevar adelante una transformación jurídica que permita esto. En algún momento, asesores de Bolsonaro dijeron que el ciudadano que vive en una ciudad importante tiene que tener derecho a llevar un arma corta, y aquel que vive en un espacio rural tiene que tener derecho a portar armas largas. Entonces, bueno, la verdad que creo que la aportación de armas de forma masiva implica el fracaso del Estado en cuanto a la seguridad. Implica el fracaso del Estado. Porque la aportación de armas no es sencilla. Manejar un arma no es una cosa de todos los días, requiere un gran ejercicio, una enorme práctica, y el arma puede constituir también un peligro para el que la porta si no la sabe manejar. ¿Vos crees que Estados Unidos ha fracasado el Estado por el tema de la ley? No, pero es distinto, porque en el caso de ellos, en la conformación histórica del país, la milicia antecede a la constitución del Estado. Por lo tanto, el derecho del ciudadano a armarse para defender el Estado o la futura construcción del Estado americano, del Estado estadounidense en este caso, antecede a la constitución y a las enmiendas. Por lo tanto, en la construcción histórica del país, el derecho a la aportación es previo a la conformación del Estado nacional, que no sería el caso brasileño, podríamos decir. En donde no tuvo esa guerra civil interna que llevó a una transición de colonia a país independiente. El paso fue mucho más lento, la transición fue completamente distinta a la de los americanos, los estadounidenses, los habitantes de las 13 colonias, que se tuvieron que armar para enfrentarse al Estado británico, digamos. Entonces, lo mismo pasa en nuestro país. En nuestro país sería un camino intermedio. No tuvimos una guerra tan sangrienta como la de los colonos contra los británicos, ni tuvimos una transición tan cómoda como la de Brasil, de colonia portuguesa, a país independiente. Entonces, en la historia de cada uno de estos países se encierra la explicación de cada uno de estos fenómenos. En Estados Unidos, la aportación de armas está vista como un derecho del ciudadano, no sólo para la autodefensa, sino para la defensa del Estado nacional, del propio país, ¿no? Un concepto distinto al que tenemos en América del Sur. Bien. Y geopolíticamente, ¿cómo queda la región ahora? ¿Y dónde queda la Argentina? ¿Y cuál es el rol que tiene Brasil a partir de ahora? Tanto en la economía como, yo diría, en la dirección política, digamos, hacia adelante, ¿no? Sí. Hay una estadística, que creo que vale la pena recordarla ahora, que dice que por cada punto que crece la economía brasileña, Argentina crece en 0,25%, cada punto porcentual. Es decir, Brasil es la locomotora, si Brasil crece, arrastra a la Argentina, porque Argentina le vende una gran cantidad de productos a Brasil. Hasta trigo le vendemos a Brasil, ¿no? Entonces, el despegue económico de Brasil, y este año en donde Brasil puede llegar a terminar con algunos números positivos en su economía, de alguna forma pueden repercutir en la economía nacional. Es decir, a mayor éxito económico por parte de Brasil, mejor nos va a los argentinos. Ahora, la pregunta es, ¿ese éxito económico está atado a la existencia del MERCOSUR, o puede sobrevivir al MERCOSUR? Es decir, si Bolsonaro, y sobre todo los asesores de Bolsonaro, ¿qué interpretan erróneamente desde mi perspectiva? Que el MERCOSUR ha sido una herramienta económica de los populismos de izquierda, lo cual significa desconocer la historia, porque el MERCOSUR comienza a funcionar en los 90, e ideológicamente se remonta a la década del 80. Si ellos entienden o creen ver que el MERCOSUR es una herramienta del populismo de izquierda, evidentemente no han entendido la construcción del MERCOSUR. Segundo, el MERCOSUR ha sido activado y desactivado por Brasil las veces que ellos han querido, en la medida que son el principal comprador de los otros tres países que lo integran. Claro, el principal mercado. Claro, el principal mercado de todos los demás. Ahora, en el modelo de Bolsonaro, él ha venido con una idea en donde busca imitar o que pretende llevar a Brasil hacia un desarrollo tecnológico, convertirlo en un polo de desarrollo tecnológico mayor al que ya es, porque es un importante polo tecnológico en el plano global, mayor al que ya es, y está buscando modelos. ¿Esos modelos cuáles son? Corea del Sur, Israel, que son los que él ha mencionado en la campaña. Pero Corea del Sur e Israel son modelos de, yo lo llamo, microclima. Solo sobreviven en la medida que son sostenidos, que son custodiados, apañados, por los propios Estados Unidos. Claro. Si no, ni un modelo ni el otro podrían existir. A ver, muchos ven a la economía israelí como una economía pujante. Bueno, pero resulta que recibe todos los años ingentes cantidades de miles de millones de dólares para sostener la economía del país. Es decir, los intereses geopolíticos de Estados Unidos han hecho que Corea del Sur e Israel sobrevivan y sean mostrados como modelos idóneos. Dudo que Bolsonaro pueda llegar a recibir semejante apoyo como el que Estados Unidos le ha dado a estas dos pequeñas economías. Porque en definitiva son dos pequeñas economías. Por ahí hay, disculpame. Sí, ahí te hago una consulta. La economía norteamericana, estamos hablando de la economía y del Estado norteamericano. Y por otro lado, la economía y el Estado de Israel. No hay que olvidarse que las principales mentes, los cerebros de la economía moderna norteamericana, son judíos. Sí, pero digamos, a ver, está la experiencia de Kissinger, ¿no? Henry Kissinger cuando fue asesor de Seguridad Nacional y secretado de Estado de la presidencia de Nixon, más de una vez dio a entender que los intereses en él, que era judío, que los intereses de Estados Unidos están por solo los intereses de Israel. Es decir, ¿qué quería decir con esto? No que iban a abandonar a Israel a su suerte, nunca hizo eso Estados Unidos, pero sí que Israel tenía que entender, en el fondo, que juegan un papel estratégico para los propios Estados Unidos. Más allá de que existe una simbiosis en donde se habla de que el lobby judío en Estados Unidos es completamente importante y que maneja un poco la economía y la política del país y los medios de comunicación. Pero hagamos esta, pongamos esto entre paréntesis. Corea del Sur, lo mismo. Corea del Sur puede mostrar un modelo económico triunfante en la medida que es un portaaviones natural sobre tierra de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el Pacífico. La gran contención para la China comunista, para Corea del Norte y para la propia Rusia es un Corea del Sur fuerte y pujante como lo fue Japón en su momento. Entonces, estas aspiraciones de Bolsonaro, de parecerse a una Corea del Sur o parecerse a un Israel, de alguna forma significan que no conoce el trasfondo de la historia. Esos países son modelos económicos en la medida que han servido a las emergencias geopolíticas de Estados Unidos. Si él pretende, de hecho, acaba de declarar que va a visitar a Chile y va a visitar a Estados Unidos como los países en su primera gira electoral cuando la historia indicó que cuando asumió un presidente en la Argentina o cuando asumió un presidente en Brasil, se visitaban. ¿No? Entonces... Son gestos, ¿eh? Eran gestos. Son gestos, es importante. Antes eran gestos para barrer con la desconfianza. Argentina y Brasil, ustedes saben, llegamos a estar en guerra en la década de 1820 al 30. Entonces, esos eran gestos como para romper las desconfianzas mutuas. Después se constituyeron en gestos para reforzar las alianzas comerciales entre los dos países. El hecho de que Bolsonaro rompa con esta tradición y que se vaya a Chile, bueno, es porque mira a Chile como un modelo de país, como una economía liberal. ¿No? Y no juntarse con la Argentina porque también es cierto. ¿Quién quiere juntarse con el apestado? ¿No es cierto? El que está enfermo en el vecindario. Sí, no se vaya a contagiar. No, claro. Entonces, ¿por qué me voy a mostrar con aquel que no puede exhibir logros en este momento? Mejor me voy a reunir con Piñera. Y después me voy a reunir con Trump. ¿Por qué? Porque necesito reforzar en el brasileño medio la idea de que yo soy el Trump brasileño o el Trump de América del Sur. ¿No? Bolsonaro me refiero. Ahora, ya pasamos a otro nivel de la geopolítica mundial. Es cierto que a partir de que Brasil formó parte del BRICS, es como que se despertó Estados Unidos. Es decir, ¿qué está pasando en mi patio trasero? Que Brasil se me quiere independizar y se me va con China, con Rusia, con Sudáfrica a armar una moneda, un banco por fuera del Fondo Monetario Internacional, por fuera del Banco Mundial. Es decir, ¿qué está pasando en esta región? Se da vuelta el tío Tom y mira y dice, no, tenemos que resolver este problema en la región. Y se vienen hacia la región buscando gobiernos más afines, más allegados a Estados Unidos. Pero ya descuidó Estados Unidos a la región y China ingresó. Sí. Ingresó al punto tal de que Chile es un socio muy importante de China, lo es Argentina, lo es Brasil, lo es Venezuela, Bolivia. Sí, exactamente. Pero China ya ingresó. Bien, China no va a abandonar estas posiciones. No, no, por supuesto. Tienen su propio proyecto de expansión. De hecho, el continente de América del Sur... Llega tarde Estados Unidos. Sí, sí, falto de reflejo. Yo creo que Obama, la historia lo va, desde el punto de vista de los intereses estratégicos de Estados Unidos, la historia lo va a marcar como un presidente de regular a malo. Porque puso demasiada atención en problemáticas como las de Irán, Medio Oriente, la guerra en Siria, y descuidó la proyección china hacia América del Sur y hacia el continente africano. Hoy en día, África es una colonia china. Literalmente hablando, África es una colonia china. Y América del Sur está prácticamente en camino de serlo. Hace poco, Maduro renunció al nacionalismo petrolero y vendió parte de petróleos de Venezuela a capitales chinos. Eso está marcando hasta dónde ha llegado la penetración económica de China. Ni hablar de las experiencias de China en Argentina, que bueno, un poco los argentinos la conocemos. Es verdad, Estados Unidos llegó tarde. Los reflejos se despertaron con la llegada de Trump al gobierno. Antes que eso, Obama, la verdad que descuidó mucho, pero porque los demócratas, por lo general, descuidan mucho América del Sur. Es decir, la aman... En México hay gobierno popular. La aman, América del Sur, los demócratas, desde lo discursivo. ¿No? Bueno, buscan acercarse a las minorías latinas en los Estados Unidos, buscan el apoyo de esas minorías latinas cuando son las campañas electorales, hacen viajes a los países latinos, pero llegado el momento de la gran política o de la alta política, como lo llaman ellos, América del Sur desaparece del mapa. Con los republicanos la cosa es diferente. Los republicanos hablan poco de América del Sur, pero hacen más que los demócratas. Si uno revisa las estadísticas, va a encontrar que a América del Sur le ha ido mejor comercialmente con los Estados Unidos cuando quien gobernó Estados Unidos es el partido republicano que cuando lo hicieron los demócratas. Y que Estados Unidos también pone más interés en la región cuando gobiernan los republicanos que cuando lo hacen los demócratas. Por lo que el giro de Trump hacia América del Sur no es un giro que está asociado exclusivamente a la penetración china, sino que también está asociado a una conducta histórica del partido republicano y que tiene que ver en la necesidad que el partido republicano tiene de perjudicar los intereses de ciertos sectores agrícolas, ganaderos e industriales de su país que responden al partido demócrata y se respaldan en el comercio con los países de América del Sur para reemplazarlos, para suplirlos, para perjudicarlos, si se quiere decir. Ahora bien, ¿hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a tolerar que continúe la proyección china? Y acá me permito traer a colación una visita que recientemente realizó un importante funcionario de Estados Unidos a Brasil en plena campaña electoral. En donde militares de alto rango de Estados Unidos se han reunido con militares de alto rango brasileños y en ese trabajo en conjunto llamaron, de hecho Mike Pompeo lo hizo, llamaron la atención acerca del hecho de que Brasil tenía que tener más cuidado con cuánta apertura le va a hacer a los chinos. Es decir, ¿hasta dónde va a llegar la apertura brasileña a los chinos? Y de alguna manera hay que ver si Bolsonaro va a continuar con esa apertura hacia China. Entonces, yo creo que no sólo los argentinos estamos pendientes de qué va a hacer Bolsonaro, en si va a reflotar o no el Mercosur, o si lo va a dejar que muera por inanición y muerte lenta y va a usar el comercio con Argentina de acuerdo a como le convenga, sino que también grandes potencias, como China, también están mirando qué va a hacer Bolsonaro. ¿Qué vínculo quiere tener con China? Porque un rompimiento de Bolsonaro con China, que no creo que suceda, pero que está en el marco de las posibilidades, en el escenario económico y político, puede repercutir sobre toda la región. Claro, pero también es un retroceso de Brasil. El rompimiento con China también es un retroceso, porque en vez de tener dos proveedores, tenés uno, por decir algo. Sí, yo por eso digo que dudo que pase, porque Brasil tiene fuertes vínculos comerciales con China. Ahora sí, es probable que los países de América del Sur, Brasil imitando a Bolsonaro, imitando a Trump si se quiere, comiencen a exigir una revisión del vínculo con China. Porque China tiene superávit favorable con prácticamente todos los países de la Tierra. Y esto no puede ser así, porque entonces el mundo está financiando el crecimiento de China. Y estamos construyendo, sin que lo podamos apreciar en el día a día, estamos construyendo el nuevo imperio. Entonces el mundo, ¿qué va a hacer? Y va a cambiar, como dice el refrán criollo, va a cambiar el collar. Vamos a dejar de tener el collar, a lo mejor estadounidense, para tener el collar chino, pero no dejamos de ser perros. Sí, es así. Entonces, a ver, yo no creo que en el mundo exista un imperialismo bueno y un imperialismo malo. Es decir, el imperialismo estadounidense es malo, el imperialismo chino es bueno. El imperialismo es malo no importa de dónde provenga para el mundo, y particularmente para nuestros países. Exactamente. Entonces creo que el combate al imperialismo chino exige el mismo grado de atención y la misma condena y crítica que lo que sería el combate contra el imperialismo estadounidense. Ahora, el tema es el siguiente, que Sudamérica es solamente uno de los escenarios donde se está librando esta guerra comercial, tecnológica y armamentista también. Sí, claro. ¿Por qué? Porque vota esa China que hoy son unidos o son aliados por necesidad con Rusia. Sí. La India que está ahí en el medio, pero que Turquía, que era un aliado, más aliado de Estados Unidos y la puerta de entrada a Oriente Medio, hoy tiene su problema con Estados Unidos, está más cercana también a Rusia. Sí. Pero también tenemos un descuido en Europa que Trump se ha encargado de profundizar diferencias con Europa. Claro que sí. Y hoy, hoy, justamente hoy, le está reclamando Norteamérica a Inglaterra negocios de intercambio de tecnología atómica con China. Digo, que los conflictos que tiene Estados Unidos hoy y que se los busca a sí mismo con viejos aliados, como la misma Inglaterra, le está ocasionando problemas. Abre un nuevo escenario, que por ahí son más complejos que estar mirando a Latinoamérica, ¿no? Sí. A ver, Estados Unidos está comenzando a poner condiciones a las transferencias tecnológicas a China y Rusia. Particularmente la transferencia tecnológica a China y está poniendo muchos peros a aquellos países que quieren comprar armamento ruso. Entonces, aquellos países que transfieren tecnología a China, Estados Unidos pone.